La Vida Vivirá por siempre con el fuego y la pasión Yo, 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 muero por estar contigo Tú, 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 eres la que me da abrigo Y al despertar, quieres amar Nuestros cuerpos que se funden haciendo el amor Te quiero tanto, te amo tanto Que nada se parece a lo que siento por ti Te necesito siempre conmigo Será un castigo si no estás aquí Ojos de luna Tú, 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 eres para mí la vida Yo, 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 vivo para ti mi vida Es el amor que entre los dos Vivirá por siempre con el fuego y la pasión Yo, 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 muero por estar contigo Tú, 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 eres la que me da abrigo Y al despertar, quieres amar Nuestros cuerpos que se funden haciendo el amor Te quiero tanto, te amo tanto Que nada se parece a lo que siento por ti Te necesito siempre conmigo Será un castigo si no estás aquí Mueva, mueva, mueva Te quiero tanto, te amo tanto Que nada se parece a lo que siento por ti Te necesito siempre conmigo Será un castigo si no estás aquí Mueva, mueva, mueva Me pierdo, mueva, mueva